He tenido esto, he vivido esto, cosas positivas, pues para darme cuenta un poco más, pero como va todo muy rápido, como tenemos partidos cada tres días y de repente a las dos semanas de debutar estoy en México, pues todavía no soy del todo consciente de todo lo que estoy viviendo ahora mismo. Hoy que hemos tenido el primer entrenamiento, pues todo es muy bueno, mucha naturalidad, apoyándonos el uno al otro porque al final eso es lo que nos hace crecer y pues que luego yo sé que los tres vamos a estar preparados y al que le toque que lo va a dar el máximo por este país y los otros vamos a estar preparados para en cualquier momento ayudar al equipo. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que estoy recibiendo desde el día uno, que yo lo voy a dar todo por este país y nada más, que vamos a ir juntos a por todos estos nuevos retos. Las declaraciones de Alex Padilla, el portero mexicano que juega en la Liga Española y bueno, que probablemente ya no juegue más, Guillermo Ochoa. Ochoa, ya sin tanta masa muscular, hace unas semanas había publicado ejercicios personales, él, cuando sus piernas habían perdido prácticamente toda la masa muscular, Rafa Puente tiene masa muscular mayor a la que el Ochoa hoy en día. Fue presentado ya por el ABS. Mi pregunta sería, y le va a quitar, ya me dieron los videos de Simao, portero de 31 años, un 88 de estatura, portero brasileño del cuadro del ABS, le va a quitar la titularidad a Simao. Ah, Simao, bueno. Ahí está, vea nada más, con Salernitana, que lo descendió, 77 goles en 41 partidos. Ya en Italia sabían que había que centrar el primer palo porque era endeble. En el estándar Lieca, donde quizá ahí pudo ser figura, 113 goles en 86 partidos. En Granada, Málaga y Acción, ¿cuántos descendió? Salernitana, Granada y Acción, descendió tres equipos. Pero durante el corte, Rafael Puente, ¿tú estabas cuestionando la convocatoria de Alex Padilla? ¿Para ti es ridícula la convocatoria? No, sí, inmerecida totalmente. ¿Inmerecida? Claro, yo creo que para una convocatoria de selección, de cara a una Copa del Mundo en esta recta final, con nuevo técnico, digo, el haber jugado dos partidos con Atlético de Bilbao por lesiones del titular y del suplente... Ilusió. Bueno, pero si fuera una maravilla, ya hubiera parecido si fuera el Bilbao en otro equipo. De acuerdo, de acuerdo. No sería el tercer portero. Él cumplió en esos dos partidos, de acuerdo. Yo creo que no es incluso el trato correcto, por ejemplo, para un portero como Julio González. Llegó a la selección, se ganó, se ganó una convocatoria, a lo mejor se lastimó a Cebedo y luego se lastima a Malagón y tiene la oportunidad de jugar y la verdad cumple. Y lo hemos visto con Pumas porque no tuvo tanta regularidad en su carrera. Pero bueno, con Pumas ha hecho cosas interesantes, se ha convertido en un portero titular. Yo estoy de acuerdo, Rafael, ese es un punto de vista. Se forma en una... El Atlético de Bilbao ha tenido algunos de los mejores porteros de España. Airíbar, sin duda. Y su bizarreta. Es la mejor cantera de porteros del fútbol español. Entonces, ese es uno. Barcelona y Real Madrid no utilizan porteros españoles. Después, había jugado... Jugó el torneo de Esperanzas de... Entonces, sí lo tenían de alguna manera con un seguimiento. Pero, Paco, el Vasco dijo, hay que llamar a los que estén en el mejor momento. Bueno, a ver... ¿Y si sus partidos fueron su mejor momento o no? Y Rafa lo habrá visto también y el propio Javier. Debuta, juega dos partidos con el Atlético porque está lesionado su arquero titular. Y entonces se da esta convocatoria. Posiblemente no lo vuelvan a llamar. Mucho se debe a que quieren que juegue con la Selección de México. Asegurarlo. Entonces, yo en ese sentido no lo veo mal. ¿Quién tiene más merecimientos, él o Julio González? Pues, obviamente, Julio González, por ejemplo. Entonces, pero faltan dos años. Entonces, no sería válido ese argumento de decir, es que está en Europa. No me desagrada la idea. A mí no me desagradó que lo trajeran. Roberto, ¿tú apruebas la convocatoria de Padilla o estás en contra de ella? Es algo que necesitan que yo la apruebe ni que esté en contra, pero no me gusta. Creo que es seguir abaratando la playera tricolor, como tradicionalmente se hace. Lo hace muy pronto Aguirre, ya en su primera convocatoria. Y como dice Rafa, sí veo falta de respeto hacia los mejores porteros mexicanos. Tú tienes que llevar a los mejores. Y eso de mejor momento, ¿qué quiere decir? Es que ayer realizó una gran atajada y lo convocó. Van a convocar a Mora y a este chavo extraordinario que antes de 16 años metió el gol. El momento tiene que ser más largo. ¿Qué es el momento? El que en los últimos seis meses ha jugado mejor. Es que no lo conozco este portero, además. Es uno de los tres mejores porteros mexicanos. Y si no lo es, lo decía Paco, hay alguien con más merecimiento. No es falta de respeto para ese que tiene más merecimiento. Decirle, tú no vienes porque quiero ver este chavo. A menos que sea abiertamente el argumento ese. Quiero ya asegurarlo porque creo que en el futuro me puede servir y por lo pronto quiero que ya quede fijo con la selección mexicana. Ese no lo compartes. Yo prefiero... Ese no lo compartes. No, eso sería válido. Pero entonces aclararle a él y aclararle a esos porteros. Julio, a ti te veo mejor, pero este chavo lo tengo que asegurar porque dentro de tres años quién sabe dónde juegues. Ahora, Julio, han dado cuenta de este semestre. En la selección tienen que jugar los mejores. Yo sigo sin aceptar, eso sí, eso de ven para probarte, a ver cómo te comportas con selección. Te ganas el derecho y el privilegio, que debe ser además algo muy alto, muy cotizado. Te ganas ese privilegio de estar en la selección con lo que haces en tu club. Ahora, Ricardo, ¿Julio González hoy estaba para selección? ¿Hoy? Bueno, no es el mejor último mes, mes y medio de Pumas, de casi ningún equipo, ¿no? Espérame, ¿y de Malagón? Por lo que pasa, no, tampoco. Y mira que ha sido clave. Porque está siempre en contra de Malagón. Espérame, no en contra. Siempre en contra de Malagón y a favor de Julio González. Nunca me imaginé que Malagón le diera los resultados que le ha dado América. No, no, no. Pasó de campeón y con selección los clasificó a Copa América. Hay rachas, hay rachas. Tuvo dos torneos estupendos. Este torneo está igual que los compañeros, por debajo de su nivel. Pero por eso, si la referencia es el último mes, mes y medio de competición, donde todos los equipos fueron a hacer el papelón que hicieron en Leeds Cup y ninguno terminó por levantar la mano, el momento en general de los futbolistas en México, salvo contadísimas excepciones, no. Si vamos a eso, al momento más reciente, pues no hay ningún futbolista hoy mexicano que realmente la esté rompiendo, que digas tú que qué bárbaro, cómo esté. Algunos poco a poco van retomando nivel con estas primeras jornadas de reinicio de campeonato. Yo no veo mal lo de Padilla, tampoco. Yo estoy más del lado de Paco. Peleamos mucho que el futbolista salga a Europa, que se termine de formar. Este hombre está teniendo un proceso ya formativo de principio. O sea, para ti si es válido, está en Europa. Y como está en Europa hay que convocar. No, 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 no por el hecho de estar en Europa. Yo creo que hay que ver dónde está. Está en Europa. Bueno, ¿en Europa en dónde? Bueno, en el Athletic Club. ¿Qué está peleando el Athletic Club? Primeros puestos de la liga. ¿Qué es el Athletic Club? Bueno, la mejor cantera de porteros en España y una de las mejores canteras de porteros de Europa. Bueno, pues algo tendrá este chavo. Ya lo vimos en dos partidos. Uno de ellos contra el Barcelona, de visita. Tuvo personalidad, anduvo bien, tal. Seguramente juegue en el filial del Athletic Club. Fue rival de Rafa Márquez en el Barça Athletic. Rafa lo debe de haber visto durante muchos partidos. Le debe de haber dicho a Javier, oye, sí vale la pena. Aseguremos lo que dice Paco. Aseguremos la llamada. Y si sigue la filial, ¿es nivel de selección? Si él es el titular de la filial, ¿es de nivel de selección? Probablemente para el resto del proceso no. Pero eso, ya lo tienes ahí, ya lo trajiste, ya platicaste, ya le preguntaste. Oye, si te ves jugando con México, ¿cuáles son tus planes? No, pues sí quiero estar con México, ya por eso vine a selección. Un poco conocer de repente. Yo entiendo que el futbolista no viene a entrenar con la selección, lo que dice Roberto, para ver si puede o no jugar. Pero a lo mejor es la manera más fácil de traerlo y de decirle, te ves aquí, te... No, te... Pero ¿cuántos partidos ha jugado en Primera División? Dos. ¿Les parece que juegues dos partidos en Primera División? Si eres Messi o eres Gordon Banks, bueno, con esos que vi, tú eres mi portero. ¿Les parece que dos partidos y te convoco? No es rebajar, no hay que enaltecer ese privilegio de ser seleccionado. Dos partidos y 20. Sí, yo creo que no. Y no lo vuelvo a llamar a lo mejor. El tal Arangel, perdón, el tal Arangel tiene 25 partidos en Primera División. Más méritos también. No, no, está bien. Ya se ve, de Julio González y Malagón. Hay 10 porteros mexicanos con más merecimiento de seleccionado a Malagón. Pero 25 partidos tampoco es... ¿Cuántos tenía guardado cuando lo llevó la vuelta? No, pero de 25 a 2, no, no tenía 2. No, de 25 a 2 sí hay mucha diferencia. No, no, estoy de acuerdo, pero yo creo que va más por lo que te puede dar, no lo que te da hoy, lo que te puede dar un arquero que además está jugando en el extranjero y está jugando en una de las mejores ligas del mundo. Ok, y Paco, ¿y Ochoa le puede dar ayuda a la selección? No, Ochoa, Ochoa, a ver, yo creo que es muy fácil lo de Ochoa, ya lo platicamos. Javier lo va a ver, yo no sé si Ochoa va a ser titular, es muy probable que no. Ok. Javier lo va a ver y si está en condiciones lo llama y si no, no, así de fácil. Va a ser un fracaso, Rafa, en el ABS. Ese Ochoa le van a meter más de 40 goles, va a descender otro equipo. Les pregunto nada más de sí o no. No, lo que pasa es que tú tienes una contra. Nada más de sí o no. Tú tienes una contra. Me extraña mucho que el de tiro, antes defendías lo de México contra Estados Unidos y los jugadores y a Ochoa le has pegado y como institución, o sea, Pumas y a Chivas, bueno, los desbaratas. Es que el señor prefiere estar bloqueando en redes sociales que estar bloqueando a Valores. Una de las últimas eliminaciones de la América contra Toluca fue su culpa. Los chicotazos de Calderón se los tragó él. La verdad, envidiable. Sí, sí, sí. ¿En qué equipo? No ha fracasado en ningún equipo. No, no, no. O sea, es que en unos que... Pero siempre destacando él. No, no, no. ¿Qué es más fácil? Hoy que lo llame la selección, Rafael Puente. En un equipo más chico que en uno grande, sí. Pero tampoco tuvo la oportunidad en equipos grandes. Fíjate, Keylor Navas también fue figura de un equipo chico. No, no. Keylor Navas de un equipo chico como levante. ¿Y de ahí? Keylor Navas un porterazo. ¿Cómo le fue? Bueno, por... Porterazo. Nada más para... De un equipo chiquitito, ¿eh? Para invitar. Chiquito. ¿Y luego? Nada más para invitar a que el dueño del equipo, el presidente, se decidiera por darle salida a Casillas, es porque Keylor Navas demostró que tenía empaque para ser portero del Real Madrid. Entonces, hoy tú pondrías a Ochoa como titular, la portería de la selección mexicana. Como si compitiera con Keylor Navas. Keylor Navas tuvo un gran mundial como Ochoa, ahí le ganó con el promotor, pero ahí se fue a otro nivel. Sí, a otro nivel. Yo no he visto fracasar a Ochoa en ningún equipo. ¿No lo has visto fracasar? ¿No? ¿Con tres descensos? No, y se me hace que no tiene sentido. Vamos a decir si es buen portero o no Ochoa. ¿Están hablando en serio de eso? La discusión de Ochoa está, y siempre en ese sentido son buenas las comparaciones, en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué portero hay mejor que Ochoa? Y yo creo que en esa discusión nada más entra Jorge Campos. Fíjate, ¿qué cosa, Roberto? Y en Copa del Mundo ni siquiera Jorge Campos, porque no tuvo los mundiales que tuvo Ochoa. Ahora, claro, goleado porque va a equipos de abajo, no es que los descienda, va con equipos ya emproblemados y por eso recibió tantos goles. México no era de los de abajo, Roberto. Yo no creo que esté para ser titular ahorita, pero sí lo tendría que convocar a Aguirre. O sea, si en este momento a ti te dicen empieza el mundial, lleva tres porteros, yo creo que tienes que llevar a Ochoa a reserva de ver en qué condiciones está. Vuelvo a lo mismo, los tres mejores, por eso, primero verlo. El 24 de abril. Primero verlo, yo creo que ahorita Malagón tendría que ser el portero de la selección mexicana. Pero ¿cuáles son tus otros dos porteros en un evento importante? Julio González. Julio González ahorita, perfecto. Y el Roberto lo llevaría por... Mientras... No, no, no. Como fue Jorge en el 2002. No, no, no. Eso sería abaratar la selección, llevar a Ochoa. Mientras vas viendo a Ochoa. Ah, si Ochoa ya no tiene condiciones. ¿Mientras lo vas viendo? Si ves si recupera o no, después de la inactividad, su nivel. Eso es la musculatura, ¿no? Siempre fue un portero muy flexible. Lo vas observando. No digo que lo convoques ahorita. Lo vas viendo allá en Portugal. En tu opinión. ¿Tienes nivel o no? Estás entre los tres mejores, pues lo te lo voy a llevar. En tu opinión, ¿qué te pareció? No como prendo para nada. ¿Cómo estuvo en Salernitana? No, no. Más allá de que el equipo no era bueno, pero ¿él cómo lo viste? No, tú. Pero bajo ese... Bien, mal manejo de valor. Comparadores. Ya falta de reflejos. Un equipo muy... Ya lo bloqueaba. No tenía liderazgo. No tenía liderazgo. No tenía portero. Terminó arrastrando el prestigio. En ese contexto, ¿a quién llamarías hoy? Por ejemplo, entre Padilla y Ochoa. Padilla, ¿lo viste? No, Ochoa. Padilla es más joven. En ese contexto, Ochoa. No, pero es que Padilla está jugando, Ochoa, no. No, pero Ochoa, no. Es que estamos hablando de que Ochoa... Seis meses de no jugar, Ochoa, y de seguir entrenando, pero ya sabes cuáles son sus condiciones. Ya lo viste ponerse la playera de la selección mejor que ninguno otro. ¿Pero hoy quién está mejor, Padilla o Ochoa? Padilla. Hoy, hoy. Padilla. No sé. No lo viste en los dos partidos a Padilla. A Padilla no lo conozco y a Ochoa no lo viste en seis meses. Bueno, en esta convocatoria... Por eso hay que observar a Ochoa. Pero hay que observar a Padilla, Roberto. No, pero no es la selección. Obsérvalo en el club. ¿Y cómo le fue? Hay que observar a Ochoa en Portugal. ¿Tienes ni regresas? ¿No tienes ni...? ¿A quién? A Padilla, en los dos partidos que tuvo. No, no lo he visto, te digo. Pero atajó muy bien. Esos dos partidos atajó muy bien. Sensacional. Muy bien. Ah, está bien. Dos partidos. En cada partido hizo una buena atajada. Bueno, ustedes hubieran convocado a Lainez que... En mano a mano por visitar a la que le saca a Levando. Que es muy difícil reaccionar en una sola jugada complicada en un partido. Ochoa es un peligro para el tri. Ochoa es un peligro para el equipo tricolor. Punto. Punto. El mejor en la historia de las Copas del Mundo. Vive de Brasil. Vive de ese partido contra Brasil. No hay de Rusia. No hay de Rusia. No hay de Rusia. Vive de ese partido contra Brasil. ¿Quién compite con él en la historia de Copas del Mundo? ¿Me recuerdan las dos veces que le salvaron el trasero contra Croacia? Imagínate. O esas ya no se acuerdan. Bueno, inclusive... Porque contra Croacia lo hicieron muy mal. Pablo Olarios tuvo un gran mundial en el 86. Sí. Un gran mundial. ¿Y de qué división era? Y Memocho a dos. Segunda división. De segunda división. Sí. De segunda división. Siendo mejor portero, Jorge Campos. Sí. ¿De quién? ¿Clarios? Sí, claro. Sí, no, no, no. Bueno, yo... No tuvo el nivel mundial, Campos. Manolo, que yo hable con el tema de Campos. ¡Suscríbete al canal!